Hola, muy buenas muchachos. Bueno, pues aquí en esta ocasión vamos a usar el soporte para móvil y bueno, este viene un montón de tonterías con ventajas, que esto se alarga y demás. Y bueno, por lo tanto vamos a usar esta piecita que tenemos aquí, que no sabemos si también podemos usar esta, de aquí, para que nos sirva para el soporte para el móvil. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer para que esto se baje o se suba. Y que tenga movimiento de un lado hacia otro, para grabar vinculada con el móvil. Entonces nosotros cuando queramos grabar, simplemente metemos aquí el móvil, se nos queda aquí el móvil pillado, y que tengamos movimiento. Entonces la idea sería hacer una crisisita, que yo pueda ver esto aquí perfectamente. Y lo podemos comprar aquí a esta cámara que tenemos puesta aquí, el soporte. Este portafol también lo va a servir, que tenemos que romperla, tenemos que quitar esto de aquí, y hacer aquí un aguerito, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es, clarearemos así hacia abajo, y aquí vamos a hacer una pieza para adaptarla, porque esto así no dejaría apretarlo, ¿vale? Entonces hay que hacer una pieza que entra aquí, o aquí, y cartón y aquí, ¿vale? Así que vamos a ver como la ingenieramos. Bueno, por aquí, en esta tuerca, hemos dicho que esto si lo tenemos aquí, no muda el ángulo para que se nos quede así, ¿vale? Este es el ángulo máximo sería esto, y esto, mira, así no me sirve. Yo quiero que esto tenga más movimiento. Entonces, vamos a usar esta randerita metálica, aquí, que le vamos a comer un poquito, bueno, o así, lo ponemos de ahora mismo. Vamos a hablar de un pedazo de petina, aquí, lo ponemos aquí, una cosita así, o así. Más que suficiente para que salga fuera del móvil, ahí, y creo que como que se quede aquí, es más que suficiente. Una cosita así, así se le cortamos otro poquito, ahí. Y vamos a soldarlo aquí a la arandela, esto, así, ¿vale? Y ahora aquí ya tenemos una perforación, con esta la hemos soldado, más o menos. Ahora habla de un poquito barriada, para que quede un poquito más suavecito. O sea, queda un pelín de alegría a personas, porque después podemos girar de un lado hacia otro. Pues, 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 ya, simplemente meterle otra arandela. Ahora le vamos a cortar el toso que nos sobra. Yo creo que aquí, cortando lo por aquí, es más que suficiente para poner el tornillo. Entonces, por aquí, más o menos, lo vamos a marcar. Así que sí. Y vamos a cortarlo. Por aquí, le hice un abuelo para atornillarlo aquí. Ahí. ¿Vale? Así que quedará con esto. Lo que queremos, le podemos darle un poquito con lima, con la radiada. Esta radiada me gusta, aguanta, ¿eh? Yo no la uso, porque soy muy rico y no la uso, pero yo os recomiendo que ustedes la usáis, ¿vale? Tengo ya las manos, podría, de corte y de paradas sobre eso. Pero para los más sensibles para usarlo, ¿vale? Os lo recomiendo. Antes de que hay ninguna máquina, si me creáis que los de ocio corte y eso. Bueno, pues, ya que vamos a hacer la perforación. Y lo pondremos aquí a tonillado. Esto que tenemos aquí, este bonito, lo seguiremos para adelante. Incluso lo podemos raspar un poquito más para que asiente bien, ¿vale? Y podemos, pues, pues, esto ya estaría aquí terminado. Este amor de tonillitos, y queda bueno, pero pinta y demás, ¿vale? Un tonillito con troca con freno, para fallar roja. Y ahora ya, vamos a ponerlo aquí donde tenemos esta cámara mismo, y si no la queda por esto. Pues, venga, vamos a ver, vamos a quitarlo aquí a poner este. Bueno, vamos a quitar la parte de la ventosa, que esto no puede ser. Aquí por otro proyecto, ¿vale? Y a un gel, y bueno. Vamos a comer esto, franquito que tiene aquí, y vamos a hacerle una bolita aquí, esto aquí, para pillarla con dos tonillitos. O aquí, y aquí arriba, y abajo. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí, ¿vale? Yo ya podría agrapar aquí, ¿vale? Y esto, fíjase. Yo ya aquí, se me quita el soporte aquí en el pecho de acá. Y yo puedo estar trabajando con el móvil, grabando el vídeo. Fíjase el soporte aquí se ha quedado, qué guapo. Bueno, aquí si no, vamos a apagar el móvil, pero bueno. Móvil con bastante calidad. He puesto el estabilizado para que la imagen se quede estable, ¿vale? Ahí se le balance en ese que tiene. Y bueno, pues esto sería la forma en el pecho. Y lo vemos con dos tonillitos, creo que vamos a cortar, pintarlo, fin. Luego esto lo podemos bajar para abajo. Si queremos, para que esté más abajo. Ahí. Si yo quiero, por ejemplo, grabar la pantalla aquí, se baja. También podemos ir de derecha a izquierda, podemos ir a lo más alto, más abajo. O podemos hacer que se grabe sin, ¿vale? Ahí, perfectamente. Yo apretó aquí el tornillo este. O si quiero alargarlo más, pues los tiendo y sale más para fuera el soporte. Ya que ese aporte este es del vehículo, pues fíjase qué buen invento lo hemos hecho, ¿vale? Y esto puede ser, nos quedaría tal casi, ¿vale? Creo que tenemos más recogidos, pues para adentro. Lo aceptamos aquí. Yo creo que la forma para grabar sería esta. Lo hemos picado con dos tonillitos. Y ahora nos vamos a quitar el soporte para que lo veamos completo. Fíjase. Qué bien se nos queda el soporte para grabar el móvil. Y esperemos que se lleguen los vídeos mejor, mucho mejor, ¿vale? Ya que este móvil le he comprado un nuevo a la mujer. Yo me he quedado con el de la mujer, viejo. Que acaba muy bien. Que es un Huawei. Y bueno, pues el soporte con el alambre, el mismo que teníamos para la cámara, esta pequeñita que estoy grabando ahora. Que esperemos que se escuche bien el sonido, porque antes estaba fallado mucho, desde que me se cayó. Y bueno, muchachos, pues ya empezaremos a grabar el vídeo con este soporte. A ver a qué tal sale, ¿vale? Muchachos. De ahí, para arriba. Para quitarlo, simplemente miramos los botones y tenemos el móvil libre. Podemos poner cualquier móvil que queramos, ¿vale? De ahí, para arriba. De ahí, para arriba.